detrás del monumento Urquiza. Allí comenzará un recorrido del mapa de las artes para conocer secretos que quizás están a simple vista de la ciudad de Paraná, pero que muchos desconocen. Y esta es la oportunidad porque es además libre y gratuita. Estamos junto a Franco Giorda, uno de los impulsores de este proyecto realmente muy interesante, que se puede consultar vía web, pero que ahora, bueno, dan un pasito más, ¿no? Llevarlo a territorio. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Muy bien, Evangelina. Exactamente, se trata de un proyecto que comparto con Malala Imovich y Pablo Russo, que comenzó siendo una página web que sigue en línea, que se puede consultar. Mapa de las artes. Mapa de las artes.com.ar, en donde hay ubicadas, señalizadas, 60 obras de arte que representan a la ciudad. Este es ese, este es el mapa, ¿no? Exactamente, lo que estamos viendo es el mapa con las distintas referencias de diferentes disciplinas, de producciones artísticas de distintas épocas, y que en esta ocasión, a partir de haber quedado seleccionados en un programa nacional que se llama Gestionar Futuro, del Ministerio de Cultura de la Nación, podemos ir de la virtualidad al territorio, ¿no? Entonces, la propuesta ahora es reunirnos mañana a las 11, detrás del Monumento Urquiza, y ahí comenzar un recorrido guiado, que va a estar coordinado por la arquitecta especializada en patrimonio, Mariana Melem, también vamos a estar nosotros. Y vamos a hablar de las obras de arte que han sido inspiradas en el territorio, en este caso, de la parte alta del Parque Urquiza. Por ejemplo, cuando arranquemos... Empiezan por el Monumento Urquiza, ¿no? Vamos a empezar... Tiene una historia riquísima ese monumento. Vamos a empezar detrás del monumento, hablando de obras que, por ejemplo, están inspiradas en Puerto Viejo, la pintura de Cesario Bernardo de Quirós, o de la desembocadura del Arroyo Antónico, que hay una canción de Walter Eynse que se llama Coplas del Arroyo Antónico. No solo lo que se puede ver, las obras que se pueden ver, sino las que inspiraron esos espacios. De eso se trata. Esos paisajes. De recuperar, de volver a hablar sobre obras, tanto de otras épocas como contemporáneas, en las que se han fijado los artistas. Escuchar esa canción y hasta ahí comprender esa letra como... Exactamente. Existe esa posibilidad. A partir de unos planos que vamos a llevar, que se pueden leer con los celulares, porque tiene un código QR, vamos a estar ahí, vamos a poder escuchar, por ejemplo, la canción de Walter Eynse, que está inspirada en el Arroyo Antónico, que desde ese punto se ve la desembocadura a la altura de Puerto Viejo. Ya que dijiste lo de código QR y poder leer esta información, ¿van a contar con un intérprete de lengua de señas? Exactamente. Porque en esta etapa del proyecto, además de ampliarlo hacia el territorio, lo que buscamos es que sea inclusivo. Entonces, en este caso, además de la guía de Mariana Mellen, vamos a contar con intérpretes de señas de lenguas argentinas, lenguas de señas argentinas, y para la comunidad sorda, obviamente. Y no solo esto, sino que en paralelo hemos desarrollado una serie de podcasts que están accesibles ya en esta página, y que se van a difundir por algunas radios de la ciudad, en donde se cuentan estas mismas obras con un lenguaje de audio descriptivo, especialmente pensado para la comunidad de personas ciegas. Entonces, lo que buscamos es una ampliación del público y hacer este trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años, hacerlo inclusivo. Más allá de esta referencia a pinturas, a música, ¿también se va a abordar estas obras que están presentes y que se pueden justamente ver en estos espacios públicos? De alguna manera sí, ¿por qué? Porque hay muchas obras, por ejemplo, hay un poema de Juan Manuel Alfaro que habla de la danza de la flecha. Entonces, vamos a ver la danza de la flecha, vamos a hablar sobre esta escultura que trajo Pedro E. Martínez a la ciudad. Pedro E. Martínez donó muchísimas de las esculturas que podemos ver, ¿no? Exactamente. Un fanático de este tipo de esculturas, de obras de arte, y él las donaba para colocarlas en espacios públicos. Sí, exactamente. Su nombre es el que denomina al Museo de Bellas Artes de la provincia y justamente en un homenaje por esta labor que hizo durante su vida que, entre otras cosas, donó esculturas para la ciudad. Entre ellas, la danza de la flecha. También vamos a hablar de la Venus, que está ahí cerquita, que es un recorrido caminado. Una historia conflictiva tiene la Venus saliendo del baño, ¿no? La Venus saliendo del baño, que es una réplica de la original, porque hace unos años fue sustraída, fue robada. Nunca se supo dónde. Muy valiosa. Y que, bueno, esta réplica la hizo Amanda Mayor. Una gran artista para nadie. Exactamente. Y entonces Amanda no solo hizo la escultura, sino que pintó un óleo de esa parte del parque en la que se ve la Venus y escribió un poema también sobre la Venus. Entonces, como que podemos abordar lo que vemos en el parque desde distintos puntos de vista. Muy interesante. Es abierto a todo público. Se me ocurre que también es una propuesta que cuando, bueno, sean esos fines de semana que llega mucha gente de otras ciudades, que sea una oportunidad para que también conozcan este otro costado de la ciudad de Paraná, ¿no? Están abiertos a eso también. Exactamente. Es una propuesta tanto para la ciudadanía paranaense como para los visitantes, para los turistas. Así que sí, es una propuesta que está abierta, que esta es el primer circuito que vamos a hacer. ¿Va a haber más? Va a haber más en otros lugares de la ciudad. ¿Por ejemplo? El 7 de mayo vamos a ir por la mañana a Puerto Nuevo y por la tarde a Puerto Sánchez. El sábado siguiente, que es el 14 de mayo, vamos a hacer un recorrido por el Parque Urquiza, pero guiados por las obras de arte que han hecho artistas mujeres. Ese es el criterio. ¿Son muchas? Sí, son muchas. Más de lo que se cree, como en casi todas las disciplinas. Es verdad. Y finalmente, el 21 de mayo, vamos a hacer otro recorrido, pero por la zona del ferrocarril y la Plaza Sáenz Peña, que también ha sido motivo de obras de diferentes autores. Muy bueno, es muy interesante. Si quieren conocer justamente esas fechas, dónde es el punto de encuentro, el horario. Ahora ya sabemos, mañana es detrás del Monumento Urquiza, a las 11 de la mañana, ahí comienza el recorrido, pero en las próximas fechas pueden ingresar. Entonces, ¿A? ¿Triple W? www.mapadelasartes.com.ar Ahí van a tener toda la información. Felicitaciones al equipo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con más información, Paula.